La audiencia de primera declaración en contra de presuntos implicados en el caso TSQ será retomada este martes en el juzgado segundo de mayor riesgo A a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez. Este martes el juez segundo de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez retomará la audiencia de primera declaración en contra de 12 sindicados. Fueron señalados por el Ministerio Público de lograr un usufructo ilegal para la empresa terminada de contenedores quechal a cambio de un beneficio económico de 24 millones de dólares. El fiscal del caso Juan Francisco Sandoval pidió al juzgador Gálvez ligarlos a proceso, indicando que en esta fase del proceso las pruebas son suficientes para creer que los sindicados se concertaron para lograr el usufructo oneroso de forma ilícita a cambio de recibir comisiones o sobornos. Este martes será el turno de los 12 abogados defensores de tomar la palabra y debatir la hipótesis penal que presentó el ente acusador. La audiencia de primera declaración podría finalizar el viernes 6 de este mes. Gracias por ver el video.